Gendarmes y marinos aseguran en Puebla combustible robado, el cual se transportaba en bolsitas de plástico. Los hechos se registraron en el municipio de Huachinango, donde dos hombres fueron detenidos. Tenían 65 bolsas con huachicol. Estaban cerca de una toma clandestina. En otra información, el Papa Francisco nuevamente da de qué hablar. Un video se ha viralizado en redes sociales, en el cual se documenta que no le gusta la adulación en público. El material fue grabado en un santuario de Italia y se observa cómo quita sus manos para evitar que besen el anillo del pescador que porta en su mano derecha. Además, presentan los uniformes de la Guardia Nacional Mexicana. Hay dos propuestas en tonalidades grises y negras. También portarán un brazalete y las siglas de esta institución. El gobierno municipal de Puebla se ha propuesto como meta tapar más de 35 mil baches. Invertirán 60 millones de pesos. A la fecha se han utilizado 20 millones y la primera etapa concluirá aproximadamente en 40 días. Y en otra información, nueva película de Scooby-Doo. Después de 15 años del final de la serie, los cuatro inseparables amigos y su fiel perro regresan a la pantalla grande. Zack Efron y Amanda Seyfried darán voz a Fred y Daphne, respectivamente. Consulte Tribunanoticias.mx y sigue el minuto a minuto de la información en Twitter, arroba Noticias Tribuna.